Si te quedaste con ganas de participar en el concurso de poesía del 2011, esta noticia te va a gustar. Jesucristo Primavera 2012 presenta el segundo concurso de poesía. ¡Anímate! ¡Anímate! ¡Expresa con tus propias palabras todo lo que de la primavera empecemos! ¡Anímate! Tenés tiempo hasta el 27 de octubre. Los poemas serán evaluados por nuestro jurado selecto. Podés presentarlos a través de nuestro Facebook www.facebook.com barra Jesucristo Primavera 2012 o acercamos a Dulce Maná en la calle Juena 105. El sobre cerrado con tu nombre, congregación y título del poema. En ambos casos, el poema deberá ser de una sola caricia. El premio va a entregarse en el día del evento. La poesía es acto único, donde poco cuenta la técnica y con el solo hecho de haber conmovido a alguien, convierte a la palabra en una obra de arte. Sincronización Andrea Orozco ¡Apuedo ver conmigo! ¡Apuedo ver conmigo! Gracias.